Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa presentando nuestro desafío matemático de estas dos últimas semanas de octubre. ¿De qué manera podemos diseñar un plano a escala para ubicar las señales que oriente el distanciamiento social en la comunidad? Cuyos resultados contribuirán en la elaboración de un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Lo cual es el producto de nuestro proyecto que se denomina Cuidamos Nuestra Salud Integral. El mismo que fue presentado en el programa de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina Representamos las señales del distanciamiento social mediante formas geométricas en el cual aprenderemos a establecer relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Luego, representaremos estas relaciones con formas bidimensionales, tridimensionales o compuestas. Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar cuáles son las formas de distanciamiento social que las comunidades andinas asumen en su organización para enfrentar los problemas de salud. Luego, recordaremos qué se entiende por atributos medibles de objetos reales o imaginarios y cómo se representan en formas bidimensionales y tridimensionales. Continuaremos analizando algunos espacios de la comunidad donde requiere una señalización para promover el distanciamiento social en la comunidad para expresarlas con formas bidimensionales y tridimensionales. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad lo cual fortalecerá tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Qué espacios de la comunidad requieren ser señalizados para promover el distanciamiento social y contribuyamos con el cuidado de la salud? ¿Qué recuerdas sobre los atributos medibles de objetos? ¿Y cómo podemos representarlos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¡Veamos cómo te fue! Escuchemos algunas respuestas. Veamos la primera interrogante. ¿Qué espacios de la comunidad requieren ser señalizados para promover el distanciamiento social para contribuir con el cuidado de la salud? Martín, estudiante del quinto grado, nos dijo En mi comunidad, las casas están alejadas unas de otras. Solo alrededor de la plaza, las casas están más unidas. Pero cuando las autoridades comunales llaman a una asamblea general, la gente se aglomera y no guarda el distanciamiento. Asimismo, en la granja comunal, los trabajadores realizan sus actividades sin considerar el distanciamiento, porque no contamos con una señalización adecuada que les permitan ordenarse y guardar distancia en los diferentes espacios de la comunidad, lo cual pone en riesgo la salud de las familias si llega a presentarse alguna enfermedad como el COVID-19. Continuemos con la segunda interrogante. ¿Qué recuerda sobre los atributos medibles de objetos? En esta oportunidad escucharemos la respuesta de Ricardo, un estudiante del quinto grado de una secundaria en alternancia, ¿Quién dijo? Mi profesor el año pasado nos explicó que un atributo medible es toda característica de un objeto que puede ser cuantificado, es decir, expresado en números, como la longitud de una soga, que puede medir 10 metros, la superficie de un terreno que puede ser de 240 metros cuadrados, el volumen de una caja de 1,5 metros cúbicos. Finalmente, con la tercera interrogante, ¿Cómo podemos representarlos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales? Ahora escucharemos la respuesta de Patricia, quien dijo, Los objetos los podemos representar según las formas que tienen. Por ejemplo, tengo un jardín de forma rectangular. El patio de mi casa tiene seis lados y lo puedo representar como un hexágono. Ambos terrenos tienen formas geométricas bidimensionales, porque tienen dos dimensiones, largo y ancho. Por otro lado, tengo una jaula para mis gallinas, lo cual lo puedo representar con un prisma, y mi pelota con una esfera, los cuales representan formas geométricas tridimensionales, porque tienen tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Muy bien, ¿Lo recordaron? Sigamos adelante. Ahora, te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad andina de San Pedro se ha identificado casos de COVID-19 por el ingreso de algunas personas infectadas burlando los controles. Para tomar medidas y poder enfrentar este tipo de problemáticas, la comunidad tiene un amplio local comunal, donde realizan sus reuniones, pero no cuentan con señales para el distanciamiento social. Por lo mismo, las autoridades, revisando el plano de local, quieren elaborar un diseño para colocar las señales del distanciamiento social, cumpliendo las recomendaciones sanitarias que les permitan cuidar la salud de la población. El local comunal tiene forma pentagonal. Por el norte mide 40 metros, por el este 12 metros, por el sur este 24 metros, por el sur oeste 14 metros, y por el noroeste 8 metros. Además, la puerta mide 6 metros de largo y está ubicado en el lado este, más dos ventanas grandes, uno al lado sureste y el otro está ubicado en el lado suroeste. Asimismo, se sabe que las señales son circunferencias de radio de 20 centímetros, y las cuales deben estar distanciados un metro y medio, considerando los centros de las circunferencias. ¿Cuál será la distribución más adecuada de las señales para el distanciamiento social que cumpla con las recomendaciones sanitarias? ¿Qué otras señales pueden emplear las autoridades para sensibilizar a la población sobre el cuidado de la salud? ¿Puedes responder? ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual, responderemos a algunas interrogantes. ¿Qué problemas están teniendo en la comunidad de San Pedro? Se ha identificado casos de COVID-19 por el ingreso de algunas personas infectadas, lo cual está preocupando a las autoridades y pobladores de la comunidad. Y para reunirse y tomar acuerdos para enfrentar esta problemática, la comunidad tiene un local que es un lugar muy amplio, pero no tiene la señalización para el distanciamiento social y los puede colocar en una situación de riesgo. ¿Cuáles son las medidas del local comunal y de las señales para el distanciamiento social? Para utilizar el local comunal y colocar las señales que permite el distanciamiento social, las autoridades revisaron el plano del local comunal que tiene cinco lados, cuyas medidas son por el este, 12 metros, por el norte, 40 metros, por el noroeste, 8 metros, por el sur oeste, 14 metros, y por el sur oeste, 24 metros. Por otro lado, las señales para el distanciamiento serán unas circunferencias de radio de 20 centímetros y los cuales estarán separados por un metro y medio desde sus centros. Con los datos comprendidos, podemos responder la pregunta del problema. ¿Cuál sería la distribución más adecuada de las señales para el distanciamiento social que cumpla con las recomendaciones sanitarias? Podemos iniciar afirmando que las señales para el distanciamiento social serán unas circunferencias de 20 centímetros de radio y estarán distanciados por un metro y medio, los cuales serán dibujados en el piso del local y donde los pobladores podrán colocar sus bancas cuando asistan a las reuniones. Veamos. Primero podemos ubicar en el local los puntos distanciados por un metro y medio, los cuales serán los centros de la circunferencia y estos puntos estarían distribuidos en filas y columnas formándose cuadrados de un metro y medio de lado. ¿Correcto? Continuemos analizando este tipo de distribución. Como cada lado del cuadrado mide un metro y medio, estaríamos cumpliendo con lo solicitado por las autoridades sanitarias. Pero si medimos la distancia de las personas que se ubican en las diagonales, ¿cuál sería la distancia que los separa? ¿Cómo calcularíamos esa medida? Para determinar la medida de la diagonal, en el cuadrado de lado 1,5 metros, trazamos la diagonal. Si observamos, la diagonal divide al cuadrado en dos triángulos congruentes. ¿Cuánto mide cada lado de un triángulo? Muy bien, mide 1,5 metros. Además, los triángulos rectángulos son isósceles y sus ángulos agudos miden 45 grados, de donde podemos concluir que la diagonal es la hipotenusa y cada lado son los catetos. Con estos datos podemos calcular el valor de la hipotenusa, lo cual nos interesa saber, para lo cual emplearemos las relaciones del triángulo notable de 45 grados, de donde podemos afirmar que si los catetos miden A, entonces la hipotenusa es igual al producto de A por la raíz cuadrada de 2. Ahora, sabemos que los catetos miden 1,5 metros, por lo tanto, la hipotenusa será igual a 1,5 por la raíz cuadrada de 2. ¿Recuerdas el valor de la raíz cuadrada de 2? muy bien, es 1,41 aproximadamente, reemplazando en nuestra igualdad, sería 1,5 por 1,41 y efectuando esta multiplicación resulta 2,12 metros, lo cual significa que las personas que se sientan en diagonal estarían distanciadas por 2,12 metros aproximadamente. ¿Habrá otra forma para distribuir las señales de distanciamiento? Veamos, si distribuimos los puntos de forma triangular, es decir, si ubicamos los 3 puntos distanciados por 1,5 metros, formaríamos triángulos equiláteros y cuyos ángulos internos miden 60 grados. Para distribuir los puntos, primero colocamos los puntos en una fila y vamos trazando líneas paralelas a esta para ubicar los demás puntos. ¿Cómo podemos calcular la distancia de fila a fila? Veamos, como se ha formado triángulos equiláteros, esta distancia es igual a la altura del triángulo equilátero, el mismo que podemos hallar mediante el teorema de Pitágoras o por triángulos notables de 30 y 60 grados. vamos por lo segundo, sabemos que la altura del triángulo equilátero es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 por un lado, reemplazando la medida del lado, es decir, 1,5 en la fórmula sería altura igual raíz cuadrada de 3 por 1,5 entre 2, resolviendo obtenemos que la altura es igual a 1,30 metros aproximadamente, de donde podemos concluir que la distancia de fila a fila es de 1,30 metros, en la cual también se garantiza que cada persona cumple con el distanciamiento social. ahora tenemos dos formas para distribuir los puntos para promover el distanciamiento social en el local comunal, una de forma cuadrada en la cual las personas que se ubican en la diagonal estarían distanciadas por 2,12 metros, mientras en la distribución de forma triangular, todas las personas estarían distanciadas por un metro y medio y en cada punto se trazarán las circunferencias con radio de 20 centímetros. Ahora continuemos con la segunda pregunta, ¿qué otras señales pueden emplear las autoridades para sensibilizar a la población para el cuidado de su salud? Para fortalecer el cuidado de la salud en la comunidad podemos acompañar con mensajes claros y en lugares visibles que permitan orientar a la población, por ejemplo, un cartel en el cual se indique que cada persona coloque una silla o banca en las circunferencias trazadas en el piso para asegurar el distanciamiento social, luego cuatro carteles hexagonales cuyo lado mida 20 centímetros donde se indica use mascarillas ocho carteles cuyas medidas sean de 20 por 60 centímetros que mencione mantenga una distancia segura de al menos un metro y medio y cuatro carteles de 40 por 40 centímetros donde diga lávese las manos regularmente 10 carteles pentagonales cuyos lados midan 15 centímetros donde diga evite el contacto considerando las medidas del perímetro de local te invito ahora para que distribuyas los mensajes en las paredes de local guardando estética y orden bien estimados estudiantes estamos llegando al final de nuestro programa te pedimos reflexionar sobre lo siguiente qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos te pedimos que averigües las medidas del local de tu comunidad luego en una hoja del cuaderno elabora una tabla en la cual puedas comparar la distribución de las señales para el distanciamiento social del local comunal puede ser en forma cuadrada o triangular indicando cuál es la ventaja de cada uno luego organiza la representación de los carteles con sus formas medidas y distancia para promover el distanciamiento social mediante formas bidimensionales asimismo desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 10 que te permitirá ampliar la comprensión sobre las formas bidimensionales y tridimensionales luego resuelve los problemas de la página 57 del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problemas 5 estimados docentes valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de una tabla donde compare la distribución de las señales para el distanciamiento del local comunal en forma cuadrada y triangular indicando cuál es la ventaja de cada uno luego que organice la representación de los carteles con sus formas medidas y distancias para promover el distanciamiento social mediante formas bidimensionales por otro lado asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 10 lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre la representación de objetos en formas geométricas bidimensionales o tridimensionales estimados padres de familia reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios verificando que cumplan con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias trátalo con amor paciencia y mucho respeto lo cual fortalecerá la convivencia en tu hogar muy bien estimados estudiantes docentes y padres de familia nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero